Chango llama a la coire, Chango llama a la coire Chango llama a la coire, Chango llama a la coire Hola que tal a todos mis amigos del canal de Youtube y Fao Tito Saure Si no te has suscrito al canal te invitamos a que te suscribas al canal y toques la campanita para que actives las notificaciones Cada vez que subamos un video, hoy vamos a hacer un programa que vamos a hablar sobre Chango Como ya la presentación lo dice, 10 cosas que debe saber de Chango en la religión afrocubana Y con esto empezamos el programa Número 1, guerrero por naturaleza Chango está descrito como una deidad de carácter explosivo y como una persona con gran físico Extremadamente fuerte, es guerrero, inteligente y viril Por ello adora que sus devotos demuestren ser fuertes y dignos de sus bendiciones Número 2, saborear comidas picantes Al dios del trueno le gustan las comidas fuertes, picantes o bien condimentadas En cuanto a frutas, ama los plátanos, manzanas, específicamente de color rojo Y su plato favorito que es de harina de maíz cocida colocada en diversas presentaciones Número 3, el vino tinto, bebida A Chango le gusta que sus alimentos vayan acompañados con vino tinto Pues esa constituye la bebida predilecta de él Número 4, los altares Entre sus gustos también están los altares En especial aquellos que contienen un receptáculo O sea, una figura que aluda a Changó Y en la cual se puede apreciar su similitud con el fuego o con los truenos Número 5, mostrar sus atributos de guerrero Como deidad de la masculinidad más pura, algunos le añaden a los altares los atributos que reflejan la osadía y reverdía del más grande guerrero de la tradición afrocubana Una ofrenda que Changó agradece mucho Número 6, ofrendas para adorarlo Por otro lado, las ofrendas que gustan a Changó pueden ser variadas Debemos tener en cuenta que los hervos, como se conocen dentro del culto de Yoruba Los sacrificios de animales como gallos, carneros y coteas Son muy importantes dentro de las ceremonias de esta deidad El hacha de dos cabezas con la que se deshace de todo a su paso Su espada que lo acompaña y en sus más grandes hazañas Y su poderosa maraca O chequeré como se conoce Número 7, ropajes en su honor Changó anda con una camisa suelta y su corona Entre los orichas, el color rojo es suyo Por ello, para agradar al santo La ceremonia se puede complementar con un conjunto de ropa conformado por franelas de color rojo Y collares dedicados a Changó con cuentas de color blanco y rojo Número 8, la música y el baile violento No debemos olvidar que Changó es también dios de la música y los tambores Por lo que adora que el baile forme parte de sus ceremonias religiosas En su danza da vueltas y grandes saltos Realiza gestos exagerados y su cara es muy expresiva Come fuego y de forma violenta baila con la pasión que lo caracteriza El devoto deberá realizar la danza del guerrero En la que simula la conquista de una mujer al son de los tambores Número 9, rendir tributos en su día El 4 de diciembre se celebra el día de Changó debido a su sincretismo con Santa Bárbara Un santo de la religión católica Sus devotos invocan al gran Cabio Sile diciendo Cabo, Cabio Sile, Changó a Lufina Los hijos de la deidad y sus seguidores conocen la importancia de rendir tributos en esa fecha Para agradar al santo y que se sienta reconocido Ese día se baila con movimientos característicos de la deidad afrocubana Blandiendo el hacha y agarrándose los testículos En una danza violenta que representa erotismo y batalla Número 10, promesas cumplidas Como todos los orichas, Changó brinda bendiciones y es protector con sus devotos Pero también es justiciero y hace pagar los malhechos Los ofrecimientos que se hacen a esta deidad Hay que cumplirlos por muy pequeños que sean Las mejores promesas son aquellas que se cumplen Sin importar lo poco que se ofrezca Y bien amigos, hasta aquí este programa Sobre 10 cosas que debes saber de Changó en la religión afrocubana Hay muchas más cosas que dentro de poco En próximos programas le estaremos brindando Pero hasta aquí nuestro programa de hoy No olvides suscribirte a nuestro programa Y si te gusta Darle un me gusta y compártelo Para que obtengas esta información Y sigas recibiendo las notificaciones Cada vez que subamos un video Y sigas recibiendo las notificaciones